Bueno, estamos llegando a las minas de azufre y de sominar en la base del volcán Overo, así que ya si vemos allá se ven las construcciones, estamos muy cerca. Nos sorprende el tamaño del lugar, es impresionante, aquellos parecen que hubieran sido talleres porque tienen rieles. Acá vamos a entrar a la planta principal, solamente aquí procesaban el azufre. El tamaño que tiene, la altura de los techos, es bastante impresionante. Sí, sí, esta era la planta principal. Acá estamos en la parte alta, con los chicos tratando de ver cómo funcionaba la planta, pero parece que era muy complejo. Acá un aguilucho volador, estamos en la parte más alta. Han quedado todos los agarres donde seguramente venían los cables carriles con el material. Bueno, acabamos con Pablo, vamos a entrar al famoso túnel acá. Está buenísimo esto. Vamos a recorrerlo. ¿Cuánto tiene Pablo? Como unos 50 metros por lo menos. Hay unas tomas de aire. ¿Qué sería? Muy bueno el lugar. Va a ser la función de él. Mambo. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. La mejora, mi amor. Quieres en el alocio. Vamos a recorrer. ¡Nos bebamos! No vamos a recorrer. Muy bien, sabad. Vamos a recorrer. La mejora. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo compré mis platos. Este es el platos. ¡Exerto que compré! ¡Eh! 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 ¡Exerto que compré! ¡Eh! 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 Dijo que no ganás. ¿No pones en los camas? ¡Adiós! De allá arriba, si se alcanzan a ver los pilotes, es de donde venía el material. En cable carril, hasta lo que es la planta, y ahí se procesaba el azufre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!